Eduardo Centeno Gadea, ministro agropecuario de la República de Nicaragua, señor director general de la FAO, señor presidente independiente del Consejo de la FAO, señor presidente del Comité de Seguridad Alimentaria, honorables ministros y ministras, distinguidos delegados, excelencias, señoras y señores. Concurro esta sesión de la conferencia regional en nombre de mis colaboradores en las oficinas de la FAO en América Latina y el Caribe para rendir cuenta por nuestros resultados en cumplimiento de las recomendaciones emanadas de la conferencia regional de marzo 2018 en Jamaica. Hace más de dos años cerrábamos una exitosa conferencia regional en un contexto completamente distinto. Hoy nos reunimos en medio de una profunda crisis provocada por la pandemia, así como de cara a la compleja tarea de optimizar las contribuciones de nuestras agriculturas, sociedades rurales y sistemas agroalimentarios a una recuperación con transformación para enfrentar los desafíos del futuro. El documento LARC barra 20 barra 5 y sus anexos da cuenta de las realizaciones de la FAO en la región en el bienio 2018-2019. Agradezco los comentarios hechos por 21 Estados miembros a este y otros documentos. Me complace informar a ustedes que hemos dado pleno cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones emanadas de la conferencia regional de Jamaica. Seguimos trabajando en aquellas pocas que no habíamos terminado al concluir el bienio anterior. El trabajo realizado junto con los 33 Estados miembros y con la colaboración de 900 organizaciones aliadas ha sido positivo, pero no podemos estar satisfechos en tanto el hambre, la malnutrición y la pobreza rural sigan aumentando en la región como lo han hecho en los últimos años y más aún como consecuencia de la pandemia. Quiero presentar a ustedes una visión de conjunto de los desafíos que enfrentamos en la región y de las propuestas programáticas que ponemos a su consideración. Déjenme ser muy claro, esta agenda no nace de nuestros escritorios. Nuestro director general nos pidió realizar un proceso participativo y nos instruyó a escuchar a los gobiernos y a los que ustedes presentan con atención y con respeto antes de hablar. Así lo hemos hecho. Comenzamos a preparar las propuestas hace algo como un año. Hablamos con cada uno de los gobiernos de los Estados miembros. Convocamos a un centenar de expertos. Llevamos a cabo 19 diálogos nacionales y consultas con la sociedad civil, el mundo científico y académico, el sector privado y los frentes parlamentarios contra el hambre. En total, 2.756 personas han sido parte de este camino hacia esta conferencia regional. Durante este proceso, nos quedó claro que hay tres preocupaciones ampliamente compartidas. Avanzar hacia sistemas agroalimentarios que provean alimentos saludables y nutritivos al alcance de toda la población. Transitar hacia una ruralidad próspera e inclusiva, sin pobreza y con oportunidades para todas y todos. Y lograr que todo ello suceda, asegurando la sostenibilidad ambiental y la mitigación, adaptación y resiliencia climática. De esa amplia consulta nacen las tres iniciativas regionales que proponemos esta conferencia regional en los documentos LARC, barra 20, barra 2, barra 3 y barra 4. Excelencias, la agricultura de nuestra región englobando en este concepto no sólo a las producciones vegetales, sino también a la ganadería, la pesca, la acuicultura y la actividad forestal, es un pilar de la seguridad alimentaria mundial. Nuestra región es la mayor productora exportadora neta de alimentos del mundo. La demanda de alimentos se incrementará en 50% al 2050 y además habrá una nueva composición de dicha demanda con un fuerte aumento de grupos de alimentos que están entre los principales productos de nuestros campos y mares. Además de contribuir a alimentar al mundo, es indispensable provocar un cambio hacia dietas más saludables. En las últimas décadas hemos girado hacia un tipo de alimentación asociada a la obesidad, principal causa de morbilidad y mortalidad en nuestra región. Como ha establecido la ciencia, este es un factor agravante de los riesgos asociados a COVID-19. La última edición del Estado Mundial de la Seguridad Alimentar y la Nutrición nos ha alertado que en esta región es demasiado barato comer mal y es el lugar en el mundo más caro para comer saludablemente. Es innegable la oportunidad para la agricultura regional que emana de la demanda por productos inocuos, diversos y saludables. La región puede concurrir a la próxima cumbre de los sistemas alimentarios de las Naciones Unidas con una visión propia, positiva, optimista de que las transformaciones necesarias son una puerta al futuro. Pero como nos puede enseñar cualquier agricultor, no basta con aumentar la producción. Urge asegurar mejoras en el comercio y ampliar el acceso a mejores mercados, en especial para la agricultura familiar, la pesca artesanal y la pyme alimentaria. No podemos resignarnos a que las tiendas y los supermercados en la región estén llenos de alimentos, mientras que millones de personas no pueden acceder a ellos. En esta región no hay hambre y malnutrición por falta de comida, sino por la pobreza y las desigualdades que impiden a muchos acceder a una alimentación inocua, diversa y saludable. Para lograr un sistema agroalimentario como el descrito, debemos partir de sociedades rurales prósperas e incluyentes. Un campo con oportunidades para todas y para todos. Y el campo no es solo alimentación, es también turismo, provisión de agua fresca, paisajes, biodiversidad, energías limpias y el lugar en el que se realizan múltiples formas de ocupaciones rurales no agrícolas que son especialmente importantes para los jóvenes y las mujeres. Las demandas de las ciudades, los nuevos circuitos de comercio, la digitalización y la tecnología abren enormes oportunidades de desarrollo y bienestar para las zonas rurales y para las ciudades pequeñas y medianas de nuestras provincias, las que también deben ser reconocidas como parte de la ruralidad en una concepción moderna de la misma. Pero hay que recordar que ya antes de la crisis derivada de la pandemia, uno de cada dos habitantes del mundo rural en América Latina y el Caribe no se habían beneficiado de esas oportunidades y vivían en condiciones de pobreza en el siglo XXI. Tras la experiencia de las últimas décadas, no podemos pensar que el crecimiento económico por sí solo resolverá este lacerante problema. Para erradicar la pobreza, proponemos a ustedes una estrategia multidimensional. Bajo la iniciativa la mano de la mano, la FAO busca asegurar que nadie quede atrás. Siguiendo las decisiones del último consejo de la FAO, que contaron con el apoyo de los estados miembros de la región, aspiramos a que esta estrategia se enfoque en los países y territorios más rezagados en cuanto al hambre y la pobreza, bajo la conducción de los propios países y con especial atención a las mujeres rurales, los agricultores familiares y los pueblos originarios y afrodescendientes. Todas las acciones que hemos señalado tienen una condición, ser ambientalmente sostenibles. En los meses precedentes, hablé con un gran número de ministros y ministras de agricultura de la región. Todas y todos ellos, sin excepción, mencionaron al menos uno de los siguientes asuntos. Agua, tierras, suelos y cambio climático. Hay una comprensión cabal de que la agricultura o será sostenible o no tendrá futuro. No es una opción, no es un lujo, es una condición elemental que hay que construir hoy. Cuando hablamos de sostenibilidad, a veces pensamos exclusivamente en deforestación, erosión del suelo, sobreexplotación de las pesquerías, pérdida de la biodiversidad o emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, la huella ambiental y climática de la agricultura de la región. La propuesta que hacemos a ustedes es hacer de la superación de esta huella ambiental y climática un motor de innovación, de nuevas inversiones, de nuevos y mejores empleos, de más espacio para la agricultura familiar y las pymes rurales. En definitiva, de mayor aceptación de nuestra agricultura y de sus productos por los ciudadanos y los consumidores. Es decir, mayor competitividad en un sentido más integral. Competir no sólo por tener productos de calidad y no óculos y a buenos precios, sino también por tener la agricultura más limpia, más climáticamente inteligente y más resiliente. Lograrlo no es tarea fácil y debe de ser un esfuerzo compartido entre productores y consumidores, con inversiones, con transferencia tecnológica y sobre todo con acceso a mercados. Señoras y señores, para realizar las tres iniciativas regionales puestas a su consideración, hay cuatro condiciones que son el soporte de la propuesta de programa regional. La primera es la innovación tecnológica y la digitalización de la agricultura y de las sociedades rurales. Es imposible avanzar en nada de lo propuesto sin esa condición. Proponemos fomentar la innovación digital, apoyar los sistemas nacionales de innovación, facilitar una activa participación de los países de la región en la plataforma internacional para la alimentación y la agricultura digital. La segunda condición son las alianzas. Reforzaremos nuestra colaboración con la sociedad civil, con la ciencia y la academia y con los parlamentarios y haremos un esfuerzo especial por cerrar el déficit que tenemos de colaboración con el sector privado. La reforma de las Naciones Unidas crea mejores condiciones para el trabajo conjunto interagencial en apoyo a los países. Como ha insistido nuestro director general La tercera condición es la tercera condición es una mejor FAO, más cercana a los gobiernos y a los socios, más eficiente, más transparente, con mejor rendición de cuentas, con mayor calidad técnica, con mayor impacto. Pensar en grande y ser concretos, dice nuestro director general. La cuarta condición es el financiamiento. Proponemos a ustedes una agenda muy ambiciosa y necesitamos movilizar cuantiosos recursos para concretarla. La estrategia que hemos desplegado nos ha dado buenos resultados, pues en el bienio 2018-2019 aumentamos las contribuciones voluntarias en 31%. Para el presente bienio nos hemos puesto la meta de movilizar algo más de 400 millones de dólares en contribuciones voluntarias, 75% más que en el bienio pasado. La cartera de proyectos actualmente en ejecución en la región tiene un presupuesto total de 587 millones de dólares. Nuestra proyección, nuestra ambición es que la FAO hacia fines del 2024 sea una agencia con un programa con un valor de mil millones de dólares en nuestra región. Excelencias, los escuchamos, las escuchamos y esos eran nuestros planes antes del COVID-19. Ustedes conocen las cifras estremecedoras que miden la magnitud del impacto en vidas humanas, en empleos perdidos, en caída del producto, en hambre, en pobreza. Es un golpe que amenaza con provocar retrocesos históricos. Hemos hecho los mayores esfuerzos por acompañar a los ministros y a los gobiernos en los primeros meses de la crisis, cuando las dos grandes tareas eran garantizar el abastecimiento de alimentos y el acceso a los mismos de quienes de un día para otro se quedaron sin ingresos y sin empleo. Ahora, nuestra atención debe orientar y asegurar que el aporte de los sistemas agroalimentarios a la recuperación sea sustantivo y sea transformador. Se trata de salir de la crisis construyendo una mejor casa común. En las líneas fundamentales no hay nada del programa que creamos que haya dejado de tener vigencia. Sin embargo, bajo el programa marco de la FAO de respuesta y recuperación al COVID-19 y en cada una de las prioridades antes señaladas, hemos identificado y estamos acelerando los proyectos que tienen el mayor potencial de contribuir a fomentar el empleo, la inversión, la producción, el comercio y el consumo con transformación. Excelencias, amigas y amigos, solo me resta agradecer a ustedes por su invaluable colaboración y su confianza en los más de dos años desde la conferencia de Montego Bay. La presencia de todos ustedes en esta conferencia regional es histórica y es un tremendo respaldo a la FAO que nos genera una obligación y un compromiso con ustedes. No los vamos a defraudar. Estaremos escuchando sus deliberaciones con la mayor atención y respeto, pues ellas determinarán el rumbo de la FAO en América Latina y el Caribe en los próximos años. Muchas gracias.